El Festival Hatch Valley Chile se celebra anualmente el fin de semana del Día del Trabajo en la pequeña comunidad desértica de Hatch, en Nuevo México, Estados Unidos. El festival atrae a visitantes de todo el país norteamericano, así como a nivel internacional, que prueban la mundialmente famosa cosecha de chiles. Cerca de la frontera con México, el festival celebra la cultura de generaciones de agricultores del país, que producen la abundante producción de chiles gourmet. Para mí que me crié en una granja donde ahora cultivo mis chiles es todo esto. Es lo que hacemos aquí en Hatch, la capital mundial del chile. Y aquí es donde tenemos más calor, puedo decir, en la semilla. Somos realmente famosos por eso. Nos gusta mucho el chile aquí, y para eso viene la gente, para comprarnos chiles y pasar un buen rato. Los chiles de Hatch es todo lo que ves en este festival. Es mucha cultura y mucho trabajo duro de la gente que ha trabajado aquí. El evento atrae a decenas de personas que vienen a comprar directamente a los productores una variedad de chiles recién tostados, y que van desde suaves hasta muy picantes. Durante este encuentro anual, toda la ciudad tiene el olor fragante de los chiles asados. El festival lo considero como algo mayor. Estamos mostrando nuestro chile al mundo, ya sabes, y estamos orgullosos de ello. Así que permite que la gente venga y disfrute de los chiles y vea todas las diferentes salsas. La comunidad de Hatch cuenta con un ambiente perfecto para generar una cosecha de chiles, gracias al suelo ideal, al igual que las condiciones del desierto y riego del río grande. Por esa razón, no ha visto una cosecha fallida desde que se inició su producción a finales del siglo XIX. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias 5A.